¿Cómo limpiar el páncreas? Cuidar de la salud de nuestro páncreas y depurarlo es fundamental para prevenir complicaciones y numerosas enfermedades que pueden poner en riesgo nuestro bienestar en general. El páncreas es una glándula que se localiza en una zona profunda del abdomen. Se encuentra específicamente detrás del estómago y por delante de la columna. Se encarga de producir jugos que ayudan a descomponer los alimentos en el proceso de la digestión. Además, es clave en el control de las hormonas que ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. De ahí su gran importancia. Si para ti es importante cuidar tu salud, suscríbete al canal y aprieta la campanita para que sepas cuándo subo un nuevo vídeo y hagamos mucho más grande esta comunidad. Ponganme en los comentarios el país de donde nos estás viendo para que te regale un corazón. Si bien sus enfermedades son menos conocidas, éste puede desarrollar algunas condiciones que sin duda reducen la calidad de vida. Incluso, su mal funcionamiento es la causa principal de diabetes mellitus, una patología crónica que se caracteriza por la concentración de glucosa en la sangre. De hecho, tengo un vídeo completo en mi canal sobre cómo curar la diabetes de manera natural, por si quieres verlo inmediatamente después de este episodio. Aunque hay muchos factores que determinan su salud, algunos remedios naturales ayudan a cuidarlo para que trabaje sin dificultades. De manera que, en el vídeo de hoy voy a mencionarte los mejores remedios caseros para limpiar el páncreas de manera natural. Número 1. Jugo de jengibre y diente de león. Por su concentración de compuestos, antioxidantes, vitaminas y minerales, esta bebida depurativa de jengibre y diente de león es un excelente complemento para mejorar el funcionamiento del páncreas. Además, ayudan a regular los procesos inflamatorios. También, a minimizar los efectos negativos de los radicales libres asociados con el cáncer. Ingredientes. Una cucharadita de jengibre rallada. Una cucharadita de diente de león y dos tazas de agua. Preparación. Primero, vierte la raíz de jengibre y diente de león en una olla con agua. Seguidamente, pon a hervir la bebida durante 5 minutos a fuego bajo. Finalmente, tápala y deja reposar hasta que esté tibia. Modo de consumo. Bebe una taza de infusión en ayunas y repite la ingesta a media tarde. Consúmela durante 15 días seguidos. Descansa otros 15 y vuelve a tomarla. Antes de seguir con el vídeo, no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares para que puedan estar enterados del tema y cada día seamos una comunidad más grande. Número 2. Jugo de apio, pepino y col rizada. Este jugo verde con propiedades desintoxicantes es ideal para optimizar el funcionamiento del páncreas y mejorar la digestión. Se recomienda ante los picos altos de azúcar, ya que mejora la producción y utilización de la insulina. Ingredientes. Dos ramas de apio, medio pepino, tres hojas de col rizada y un vaso con agua. Preparación. Primero, lava las ramas de apio y pícala en varios trozos. Seguidamente, corta el pepino y ponlo en la licuadora junto con el apio. A continuación, agrega las hojas de col rizada y el vaso con agua. Procesa todo por unos instantes y finalmente sirve la bebida sin colar. Modo de consumo. Tome el jugo en ayunas durante dos o tres semanas seguidas. Repite el tratamiento cada dos meses. Número 3. Cardo mariano o milk thistle. El cardo mariano es una planta con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que en general nos ayudan a depurar todo el cuerpo. Se recomienda cuando las digestiones son pesadas o cuando se presenta cualquier síntoma de un mal funcionamiento pancreático. Ingredientes. Una cucharada de cardo mariano. Una taza de agua. Preparación. Primero, pon una cucharada de cardo mariano en una taza de agua y déjalo hervir durante cinco minutos. Por último, tapa la bebida y déjala refrescar y cuélala. Modo de consumo. Ingiere una taza de té o cardo mariano todos los días durante al menos dos semanas. Realiza el tratamiento cada dos o tres meses. Si necesita un suplemento de calidad que contenga una dosis adecuada, le recomiendo el Thistle Essence de Fineland. Y antes de seguir, quiero que me pongas en los comentarios qué te pareció el vídeo o cualquier duda que tengas para que te responda y te regale un corazón. Número 4. Jugo de albahaca morada. En este remedio natural de albahaca morada, consigues limpiar el páncreas para un óptimo proceso digestivo y una correcta utilización de glucosa. Además, sus compuestos benefician la salud metabólica y contribuyen a reducir la inflamación de los tejidos. Ingredientes. Una cucharada de albahaca morada. Una taza de agua. Preparación. Primeramente, vierte la albahaca morada en una taza de agua y ponla a hervir dos o tres minutos a fuego bajo. Finalmente, una vez lista, déjala reposar a temperatura ambiente y cuélala. Modo de consumo. Toma una taza de bebida al día durante tres semanas. Ponme en los comentarios si te gustaría que hiciera un vídeo sobre los mejores beneficios de la albahaca para la salud. Número 5. Infusión de grosella espinosa india. Las propiedades depurativas de la infusión de grosella son muy útiles para reducir la sobrecarga de trabajo del páncreas ante un exceso de toxinas. Además, sus nutrientes optimizan el funcionamiento hepático y gracias a esto minimiza la carga para esta glándula. Ingredientes. Dos cucharadas de grosella espinosa india. Dos tazas de agua. Preparación. Primero, incorpora la grosella espinosa india en el agua y enseguida ponla a hervir durante 10 minutos. Finalmente, cuando esté lista, déjala reposar otros 10 minutos y cuélala. Modo de consumo. Toma el remedio en la mañana y a media tarde. Repite el tratamiento durante dos semanas seguidas. De modo opcional, consúmela de forma regular tres veces por semana. Y gracias por el video completo. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderte. Y si tienes alguna duda o quieres que hable sobre algún tema, ten por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.